Oye Chalice, te queremos hacer una pregunta. ¿Cómo es que estando viva pareces una niña cuando usualmente pareces una linda señorita? Oh cielos, ¿crees que soy linda? ¿Qué? No, 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 o sea, no, no, no quise decir eso en ningún momento. Espera, pero tampoco quiero decir lo contrario, simplemente... ¡Está evadiendo nuestra pregunta! ¡Gracias!